Todo el mundo anda sofocado por el jabón antibacterial y el gel antibacterial. Pregunto a ustedes, voy a pasar a ser entrevistador ahorita yo. ¿Estamos peleando contra una bacteria o un virus? Entonces, ¿qué hace un jabón antibacterial? Nada. ¿Qué hace un gel antibacterial? Nada. Lo que necesitamos es un gel en base alcohólica, que eso se prepara fácilmente en la casa con alcohol clínico, medio litro de alcohol clínico, le ponemos una onza de agua oxigenada y le ponemos una onza de aceite de niño, no voy a decir la marca porque no tengo nada que ver con la publicidad, o glicerina y ya tenemos gel. Y con el jabón, lo que recomienda el experto, y lo voy a recalcar porque hay una sofocación por acabarse el jabón antibacterial en supermercados, el jabón, lo que necesitamos es un jabón que haga espuma y entre más, dijo él la palabra, pero yo no quiero mencionarla así, entre más ordinario sea, mejor, lo que necesitamos es que haga espuma porque al hacer espuma, la osmolaridad que genera, el virus explota. Entonces, no sofoquémonos por andar la mejor marca, jabón y que haga suficiente espuma, eso es lo que necesitamos. Buen día, vamos a utilizar la dilución de cloro, no es necesario que hagan compra de toallas de Lysol, que son muy caras y aparte ya no hay, o alguna otra toalla desinfectante, lo único que necesitan es cualquier cloro, he estado viendo en algunas tiendas apartamentales, el litro de cloro no excede los 15 pesos y con ese litro pueden hacer una dilución que les ayuda a desinfectar las superficies. Les vamos a mostrar la dilución que utilizamos en el instituto para hacer la desinfección de las áreas hospitalarias. En el área hospitalaria tenemos tres áreas de riesgo, las manejamos como áreas de riesgo bajo, intermedio y riesgo alto. En este caso vamos a mostrarles la dilución de los riesgos intermedios, que es generalmente donde tenemos a los pacientes en hospitalización. Esta dilución va a diferenciarse, como les decía, dependiendo del área de riesgo. La que nosotros les vamos a mostrar es para realizar un litro de dilución de desinfectante y van a utilizar 990 mililitros de agua con 10 mililitros de hipoclorito para hacer un litro de solución. Entonces, aquí en esta jarra ya tenemos aquí la medida de 990 mililitros de agua y como verán son solamente 10 mililitros de cloro y pueden utilizar una tapa medidora como la de los jarabes para poder hacer esta dilución. Entonces, para hacer nuevamente una dilución de un litro de solución desinfectante para las superficies, tenemos 990 mililitros de agua con 10 mililitros de cloro y se lo vamos a agregar. Es importante que hagamos el depósito en los botes oscuros. Ustedes verán en los cloros comerciales son opacos porque el cloro tiene una reacción con la luz, se inactiva. Entonces, todas las diluciones que hagamos las vamos a guardar en botes opacos y preferentemente etiquetados con la dilución, sobre todo para la prevención de la ingesta de estos líquidos. Recordemos que cloro, incluyendo este tipo de dilución, puede generar una intoxicación al ser humano. Entonces, esta dilución nos va a durar 24 horas para la desinfectión de las superficies. Pasando las 24 horas, lo recomendable es que se deseche y se haga otra dilución. La cantidad de cloro que agreguemos va a depender de la cantidad de agua que utilicemos para hacer la dilución. Algo importante que no debemos de olvidar y que nosotros realizamos en el Instituto para la Desinfección de las Áreas es que primero se tiene que lavar con agua y jabón las superficies. ¿Esto para qué? Los virus están compuestos por tres partes. Es una cadena de información genética, otra de proteínas y otra de líquidos. Entonces, lo que hace el jabón es deshacer esa cadena de líquidos, de grasas, y hacer que el virus se empiece a destruir. Entonces, recomendamos que se haga primero en cualquier superficie un lavado con agua y jabón. Se retire ese producto con agua, una franela. Después se coloque la solución desinfectante que hicimos a la dilución con 10 mililitros de cloro y 990 mililitros de agua. Y al final se retire ese producto de las superficies. También es importante recordar que la dilución de cloro se tiene que retirar de las superficies porque el cloro cuando se seca se pulveriza y puede generar también problemas para las personas que son susceptibles a estos químicos. Como verán, no es necesario que compren productos más caros. Con esta dilución es suficiente para la desinfección de superficies. Y es necesario, nuevamente los repito, que se lave primero con agua y jabón para que la desinfección sea correcta. Gracias.